Deja de mentirte La foto que subiste con el diciendo que era tu cielo Yo te conozco tan bien, se te fue pa' daré mi celos No te diré quién, pero llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata muy bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que poseas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Y pueda que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada Y agarra la onda chiquitita Pero cubrió norteño y ya Oh yeah No deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré qué, pero llorando por mí te vieron Por a mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata muy bien que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero Y pueda que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te hace mal Porque el amor no se compra con nada ¿Por qué? Achando lo que posteas ¿Por qué? Chau Gracias.